¡Que te pares, te digo! Que me des tus papeles. ¿En qué chingados trabajas? Soy escritor de televisión. ¿Cómo que escritor? Eso no existe. Escribo para destino de amor. ¿Tú escribes destino de amor? Puta, mi mujer no me lo va a creer. ¡Deja de estar chingando, leca al papá! Que no llevo como 10 años escuchándote decir todas tus mentiritas. Para que la gente me lo crea, tú me tienes que dar un dato. ¿Qué pasa al final con Gabriela? Gabriela se casa con Doménico. ¡Eso siempre estuvo clarísimo! Parece que ustedes no saben nada de nada. Pues voy dos mil varos a que no se casan. Hecho. ¿Usted ve destino de amor? ¿Cuánto decías que habíamos aportado? Hecho. Me voy y punto. Estoy harta de perder el tiempo con libretos de tercera. Ustedes verán lo que hacen. Ustedes escriban la muerte de Gabriela. Así que para mañana, ténganse algo listo. ¿Cómo me lo trata la vida, poeta? ¿Trabajando hasta tarde? Lo que pasa es que mi mujer está furiosa. ¿Por qué no te pedí que me invitaras a hacerme una foto con un artista? Oye, ¿qué más te dijo el escritor? Me dijo que andaba vuelto loco. Porque ahorita es cuando se va a poner buena novela. ¿Por qué solo? Me quedan dos semanas de vida. ¿Qué pasó, bracho? Bueno, ya. No me chingues, ¿eh? No te pongas dramático. Estás viendo muchas novelas. ¿Qué hubo, poeta? Tú y yo tenemos una conversación pendiente. ¿Tienes pedos con la ley? ¿No te imaginas el problema en el que estoy metido porque te vas? Todo el mundo se ríe de mí. ¿Tú crees que esto es justo? Mejor es que Gabriela no se muera. Si te quedas en la victoria. ¿Qué? No, en la novela. ¿Y ahora? ¿No te mata el suspenso? Yo no me la pierdo ni aunque estén robando un banco.